En Baja California, la Fiscalía General de la República logró un decomiso de droga que calificó como histórico, debido a la cantidad de sustancias ilegales que aseguraron que superan las 10 toneladas, entre marihuana, heroína, metanfetaminas y fentanilo, entre otras. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de métodos de investigación de la Fiscalía, explicó que en un trabajo coordinado con la Policía Federal Ministerial y bajo la conducción jurídica del agente del Ministerio Público de la Federación, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de esa entidad. Este decomiso es histórico debido a que, en lo que refiere a la marihuana incautada, representa 11% del total de aseguramiento en lo que va de 2020. Mientras lo que respecta a metanfetaminas, la incautación de este jueves equivale a 97% del total decomisado en ese estado durante la presente administración. En lo que toca a la heroína, es 111% de lo que se había registrado hasta este día en Baja California, mientras que el fentanilo confiscado equivale a casi 21% del total de lo que se ha asegurado durante este año.